...excelentemente planteado, excelentemente ejecutado, y un triunfo inobjetable, rodeado de categoría para un deleite de una afición de su familia. ¿Qué licitaciones es el profesor de Lima? Bueno, muchas gracias, José María. Sí, muy contento. Ganarle a los mejores equipos de Colombia no es fácil. Es un equipo muy complejo de ciclarlo tácticamente, pero pienso que hoy el asesor de Colombia se comportó muy bien, fue muy disciplinado en la parte táctica, hubo compromiso ante todo, la actitud de los jugadores fue 10 puntos hoy, y producto de eso se le ha ganado un partido límpidamente nacional proponiéndole y jugándole. Profesor, la variante de Echadar fue excelente, le dio incluso no solamente una alternativa para este partido, sino hacia futuro, porque jugando por la mitad se vio más claro Echadar y más productivo. Sí, es un jugador que nos da carrilero y también juega por dentro muy bien, porque tiene un factor fundamental, que es el sacrificio, es un jugador que aporta en marca y que también contraataca muy bien, es muy claro, y fíjense que finalmente se robó un golazo, un golazo que nos coge. Corre todas las pelotas. Profesor, ¿lo que viene? Bueno, lo decía ahora en una entrevista, lamentablemente nos están castigando con este calendario, no es posible que ni siquiera 72 horas de recuperación y ya nos toca viajar, pasó mañana para Tunga, para jugar el día sábado. Lo lógico es que si juega uno el miércoles, el partido sigue empezando el día domingo para tener la recuperación suficiente. Pero bueno, así nos lo han planteado, vamos a mirar a ver cómo está la plantilla, qué jugadores tienen algún agotamiento ya popular y qué jugadores están en disposición para ir a la ciudad de Tunga. Nosotros tenemos una nómina estrecha, contrario a lo que tienen equipos, en el caso nacional que pueden darse en el rumbo de cambiar un equipo para un partido y luego colocan otra plantilla y son jugadores de mucha jerarquía, jugadores que juegan igual. Y entonces, ese calendario nos ha correspondido a nosotros, nos ha tomado que sacrificar muchas cosas. Pero bueno, hay compromiso de la plantilla, hay compromiso de los jugadores y esa actitud nos permite seguir ilusionados y ir a Tunga a seguir sumando. No, no, las estadísticas no son las ideales porque ustedes bien saben que hemos perdido unos puntos de local en donde el equipo ha jugado también muy bien y no se nos han dado los goles, no hemos sido certeros en la definición. Hoy el equipo hizo goles y jugó bien, en manera que eso va de la mano para obtener este resultado que hemos obtenido y tan importante. Muy bien, ¿cómo aportar el partido? ¿Qué hace los equipos de la ciudad de Tunga? ¿Qué puede dar la prensa de mantener el encierre? Bueno, Chico es un equipo que lo está peleando también, yo creo que están entre los ocho. Es un rival difícil, además se va a jugar a la altura de Tunga, son 2.800 metros, 2.150 metros. Vamos a mirar a ver la disponibilidad del equipo porque hay jugadores que ya vienen con un traje bastante grande. Como les decía ahora, no tenemos la suficiente recuperación puesto que en menos de 70 horas nos colocan otro partido de visita y en la altura. De manera que vamos a tratar de hacer algunas rotaciones porque hay jugadores que prácticamente ya están liquidados, ya están estenuados y tratar de llevar una nómina un poquito más fresca. Pero siempre pues con la idea de ir a proponer allá en Tunga y haremos un resultado importante para la Tunga. ¿Qué significado tiene para usted el ganado al mejor equipo de Colombia, a un técnico que tiene el 63% de rendimiento, que solamente en dos años ha perdido 16 partidos? No, tengo un profundo respeto por el profesor Osorio. Es un técnico de talla internacional, es nuestro, es un técnico colombiano. De manera que mi respeto para él, eso hace más grande el triunfo del día de hoy. Pero él es un técnico que está dejando una señal tan importante y ahora lo podamos tener, lo podamos disfrutar y el día de mañana sea él quien dirija nuestra selección nacional. Profe, ¿por qué con equidad le cuesta y con nacional es mucho más caro el equipo? No, con equidad no nos costó, no hicimos los goles. Le generamos 10, 2 secciones de goles y no las hicimos, pero no nos costó. El equipo jugó muy bien. Ya lo dije acá en el partido anterior, ellos vinieron a hacer, no a proponer nada, a hacer un activo. Nosotros propusimos y no definimos, fue el tema. No fue que contra la equidad nos cueste. Teníamos que haber ganado ese partido porque así lo retamos y fuimos superiores a la equidad acá en el partido. Profesor, está la opción de compra por el argentino Hernán Echalar. ¿Su mensaje para los directivos? ¿Qué hay que hacer para poder tener ese jugador para el Atlético Huile? Porque no hay que dejarlo perder, tiene muchísimo talento. Echalar tiene un contrato a un año, el club tiene una muy buena, digamoslo así, relaciones con él. Él es una persona que se le dio la oportunidad en el Atlético Huile y esperamos que el jugador esté mucho tiempo con nosotros. Esa es la idea y Echalar no puede, ya pueden estar, le pueden estar la gente fuerte, pero Echalar es el momento de jugador de Atlético Huile. Muchas gracias al profesor Virgilio Puerto. Gracias.